Si hay que ponerle un adjetivo a la pareja de Beyoncé y Jay-Z, sin duda es triunfadora. Todo lo que crean se convierte en éxito seguro. Canciones, perfumes, línea de ropa, equipo de baloncesto... Todo le proporciona fama y dinero. Por lo que no es de extrañar que sea la pareja que más ingresa del mundo, alcanzando la friolera cantidad de 95 millones de dólares entre los dos. Vuelven a coronarse por segundo año consecutivo con el primer premio de la pareja de famosos Mejor Pagada del Mundo. Los cantantes contrajeron matrimonio en el año 2008 y desde entonces han sido padres de una preciosa niña. Aunque eso no les ha hecho perder tampoco el tiempo en negocios, porque han creado todo un imperio. Sus ingresos aumentaron en tan solo un año 17 millones de dólares. Tras dar a luz a su hija, Beyoncé se tomó un descanso que aprovechó para recargar las pilas y preparar su gira con la que lleva recorriendo el mundo desde abril e ingresando 2 millones por espectáculo. Su marido optó por la colaboración. Hace un par de años sacó junto a Kanye West un disco titulado Vigila el trono, que llegó a ser platino y le embolsó al cantante 1,4 millones de dólares por la gira. Detrás de ello se encuentra la pareja formada por Giselle Bunchen y el jugador Tony Bray con 71 millones. Le sigue Victoria y David Beckham que alcanzan los 54 millones y en cuarto puesto no podía faltar la pareja cinematográfica formada por Angelina Jolie y Brad Pitt que suman 45 millones de dólares.